Música Mediante el sistema de monto agotable, Corpo Caldas y el municipio de Manizales, han intervenido varios puntos de la ciudad que presentaban situaciones de riesgo. Hoy les contamos a quienes han beneficiado estas obras de infraestructura. Música Cuatro obras de estabilidad fueron entregadas en febrero por Corpo Caldas y el municipio de Manizales, en zonas urbana y rural de la ciudad. La construcción de infraestructura en la comuna universitaria y en las veredas Morro Gordo y La Palma fue posible gracias al sistema de monto agotable. El sistema de monto agotable, en el marco del cual se han elaborado varios de los últimos contratos de los convenios interadministrativos entre el municipio de Manizales y Corpo Caldas, es un sistema de contratación que permite, en el evento en que ocurran o se susciten eventos por lluvias, por deslizamientos, por inundaciones en algunos sectores de la ciudad y que en el marco de los estudios previos o documentos precontractuales no se haya incluido el sitio, nos permite atender con diligencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. El valor de las pantallas, la estabilización de taludes de fuerte pendiente, la conformación de terrazas y la canalización de aguas efectuada, asciende a los 132 millones de pesos. Con esta cifra, Corpo Caldas y el municipio han impactado de manera positiva lugares de compleja topografía que presentaban procesos de inestabilidad, tales como desprendimientos superficiales e inundaciones que amenazaban viviendas y vías de acceso. El balance de obras es muy positivo, se ha impactado a unas comunidades de la zona rural que estaban necesitando de antaño o de tiempo atrás estas obras. Ellos emprendieron una serie de acciones judiciales, entre ellas la vía de la tutela, la vía de las acciones populares, y mediante sentencias de pacto de cumplimiento o por los fallos de tutela, fue condenada de cierta manera el municipio de Manizales a ejecutar las obras y Corpo Caldas a hacer el acompañamiento y la asesoría en el marco de sus competencias, dada la experticia técnica que tiene para la realización de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas superficiales. En contacto ambiental, escuchamos a los beneficiarios de las obras. Yo vivo aquí en la vereda de Morro Gordo, de entrada a la escuela, Corpo Caldas me construyó una pantalla, yo quedé muy satisfecha porque mi casa estaba en mucho peligro, y duré mucho tiempo luchando hasta que al fin se llegó el sueño de que me la construyeran. Pues se estaba por esta vereda, toda la vereda pasa por acá, y donde se hubiera ido eso, toda la vereda había quedado sellada, y por acá siempre hay muchos habitantes, sacan mucho cultivo, todo por acá todo se mueve por esta entrada. Pues en esta vereda teníamos mucho problema con las aguas lluvias y con los descoles de las aguas que venían de la carretera principal. En este momento Corpo Caldas nos han colaborado y nos han hecho una zanjita en estilo zanja, recogiendo las aguas lluvias y los descoles. Esta obra que nos están entregando hoy, beneficia toda la vereda de la antigua ruta La Cuchilla del Salado, porque anteriormente nos inundábamos y fuera de eso corríamos el riesgo a que esta finca que tenemos acá enseguida se vaya dañando, vaya afectando el terreno, y en este momento ya esas aguas se recogieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!